No, es que yo no quiero usar cascos No importa si dices que ya fue mucho Te lo digo por tu bien No, tú no sabes Qué flojera No, en serio En cualquier momento pueden atacar Mira, Iron Man El Hombre Espacial Capitán América Incluso Luke Skywalker Todos tienen cascos No